La Diputación de Zamora ha firmado con los 248 ayuntamientos de la provincia el Plan de Empleo 2013, que asciende a un millón de euros y beneficia a más de 300 desempleados. Estas subvenciones están destinadas a la contratación de personal, englobando los gastos que de ellas se deriven, como los costes de contratación, los salarios, las pagas extraordinarias o la aportación empresarial a la seguridad social. El presidente de la Diputación, Fernando Martínez Maillo, recordó que esta partida podrá incrementarse con cargo al superávit de 15 millones, con que la Diputación liquidó el presupuesto de 2012, si es que el Ministerio de Hacienda lo permite. El Plan de Empleo prima a los pequeños municipios de menos de 10 parados, excluidos del Plan de Empleo aprobado por la Junta de Castilla y León, a los que asigna una cuantía mínima de 2.500 euros. Asimismo, prima a los desempleados que no cobran ningún tipo de prestación o ayuda y, además, no impone limitación por la edad del desempleado. Finalmente, Martínez Maillo resaltó que las administraciones locales se van a ver también beneficiadas a la hora de hacer obras y servicios municipales, puesto que tienen todas las facilidades para contratar, sea a tiempo parcial o total.